Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos, colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo acordándose de la misericordia como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y su linaje por los siglos. María permaneció con ella unos tres meses y se volvió a casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Queridos hermanos, escuchamos este hermoso cántico, himno de la Virgen María en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 56. Una acción de gracias de la Madre de Dios porque se ha fijado en ella, porque se ha fijado en los humildes, porque comparte su misericordia con todos nosotros. Es un momento de oración especial de los que observamos en la Virgen María, en la Sagrada Escritura, de este diálogo continuo y seguramente lo hizo con Jesús durante esos años que compartió, que le cuidó, que le acompañó. Pero luego también el agradecimiento a Dios Padre porque le ha permitido desde este momento ser la elegida. Y la ha elegido porque era una humilde persona, porque tenía una disposición del corazón para hacer de la gracia de Dios y de la voluntad de Dios una oportunidad para glorificarle y para ser discípula y misionera. Características especiales que vemos en este cántico de la Virgen María es como exalta la misericordia de Dios. Apenas hemos terminado el jubileo de la misericordia y podemos recordar la misericordia de Dios como un gesto permanente en la historia de la humanidad. Y un hecho concreto que atestigua esto es este cántico de la Virgen María, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Y sabemos que Dios la ha elegido porque ha sido una mujer sencilla, humilde, a quien ha llamado para ser discípula y misionera y permitir que la humanidad gozara luego de la salvación de su Hijo Jesucristo. Su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Características de la misericordia de Dios para que habite nuestros corazones. Que el temor, el temor de Dios que nosotros debemos vivir nos permita también recibir la misericordia del Señor. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Gestos y signos que nos muestran de la preferencia de Dios para quienes descubren la pobreza cristiana en el corazón. Pues como María nosotros también debemos agradecer al Señor porque se fija en nosotros y nos sigue llamando. Así como llamó a María a ser discípula, a ser la madre de su Hijo Jesucristo, también nos llama a nosotros a ser discípulos y a ser testigos de Jesús en nuestras vidas. Para que seamos proclamadores como lo hace María y lo hemos visto en este evangelio, para que seamos proclamadores de la misericordia del Salvador. Queridos hermanos, que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.